hola amigos hoy les voy a enseñar cómo usar la función de localizar mi móvil primero tienen que ir a esta ruedita que está acá arriba es recomendable que tengan algún tipo de bloqueo en el celular como por ejemplo acá pueden poner un pin o un patrón yo en este caso tengo pin, rostro, reconocimiento facial y huellas digitales entonces si alguien encuentra su teléfono no puede acceder a su galería, a sus mensajes y todo eso después se van un poquito más acá abajo y acá van a encontrar localizar mi móvil en el caso de que no lo encuentran ahí pueden volver para atrás y acá donde dice buscar van a buscar localizar mi móvil y les va a llevar a esa función en este caso yo ya tengo configurado con mi cuenta de gmail y van a tener que poner acá su cuenta de gmail una contraseña, su nombre y bueno todos sus datos después de eso van a activar todos estos funciones como control remoto servicio de ubicación google, enviar mi última ubicación y listo, eso es todo en el caso de que en su teléfono no tengan esta función de localizar mi móvil pueden ir a play store y buscar encontrar mi dispositivo y se descargan la aplicación una vez que se descargan es lo mismo tienen que poner su cuenta de gmail su correo de gmail digo y sus datos y eso es todo bueno supongamos que perdimos el teléfono nos olvidamos, perdimos, nos robaron bueno bueno vamos a ir primero vamos a ir a la primera opción que es con el buscador de google vamos a buscar encontrar mi móvil my account a ver este es el primero encontrar tu móvil bueno en este caso ven que se pueden registrar varios teléfonos con la misma cuenta con el mismo correo ahí le va a pedir la contraseña el correo y la contraseña bueno una vez que ingresaron vamos al siguiente paso próximo paso digo encontrar vamos a seleccionar el teléfono en este caso yo seleccioné el samsung y ya me localizo el teléfono y se encuentra en esta ubicación la cual es correcta porque si tengo el teléfono acá otras funciones que tienen es reproducir sonido proteger el dispositivo lo pueden bloquear borrar datos y eso es todo para que pueda encontrar el teléfono desde una computadora es importante que tengan activados los datos móviles en el teléfono yo ya probé desactivando los datos móviles y no me localiza el teléfono ni tampoco puedo ocupar las otras funciones vamos al otro teléfono que tengo que es este el Motorola G ya me localizó también el Motorola G está en el mismo en la misma dirección y es cierto porque lo tengo acá y se puede hacer las mismas funciones reproducir sonido habilitar bloquear y borrar y bueno otra cosa que encontré una diferencia entre los dos móviles es que en uno yo dejaba el teléfono con la ubicación de Google apagada y el teléfono solo me activaba la ubicación y podíamos ver en la computadora ahora con respecto al Motorola si la dejas apagada no te localiza el móvil tiene que estar encendida la ubicación y bueno esta es una forma de encontrar el dispositivo vamos a otra manera recuerden que tienen que dejar los datos encendidos los datos de internet porque de otra manera no van a poder acceder a la ubicación bueno esta es la primera opción de encontrar mi dispositivo ahora vamos a la otra opción que es la opción de esta marca localizar mi móvil Samsung vamos a entrar acá donde dice localizar móvil y bueno acá dice ir a localizar móvil en este paso ya nos salteamos un paso que es tienen que introducir su cuenta de Gmail y tienen que poner su contraseña bueno y ahí ya localizó el móvil que está en la misma dirección que corresponde que está perfecto en esta en esta página podemos ver otras funciones como recuperar las llamadas desbloquear prolongar la batería hacer sonar y bueno eso es todo copia de seguridad también que es muy importante porque si tenían documentos importantes en el teléfono los pueden recuperar pero como les digo siempre tienen que recordar que si el teléfono no está conectado a internet no van a poder localizar ni van a poder hacer ninguna de estas funciones y bueno eso es todo si tienen alguna duda pueden dejarme acá abajo en los comentarios y yo voy a estar respondiendo y saludos a todos besos a todos